¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué suerte poder compartir escenario con gente que quieres y que admiras! De verdad, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar y hay más sorpresas todavía, porque también ha venido otra amiga que listo soy yo. No me rodeo yo de mujeres. Ha venido otra amiga que canta como Los Ángeles, que además tuvimos la suerte, pudimos grabar el dueto juntos en Sound Factory allí en Los Ángeles y lo pasamos muy bien, lo pasamos súper divertido. Ella sabe que la quiere un montón y que es un lujo compartir con ella cualquier cosa máxima si estamos en un escenario. ¡Con todos vosotros, Edith Márquez! ¡Gracias! Hiriendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo. Te dejo, me iré. Aunque no eres mi necesidad, te dejo. Pero eso de que te olvide... No sé... Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón, me marcho Víctima de un alter ego Me voy con otro amor en el corazón Repar yo seguro de que te olvidé Lo estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy porque te llevo en todo mi proceso Oh no No, 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 oh, oh 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 yeah Yeah Oh yeah No, 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 oh oh oh, oh 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 yeah Muchas gracias Gracias David, que Dios se bendiga Gracias México Gracias Jorge